Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es de la cajita Beauty Box de febrero. Seguro que habéis oído hablar mucho de esta cajita. Es mi primera cajita, ¿vale? Y bueno, me ha gustado muchísimo. Me gusta también mucho el necesaria de esta bolsita, esta que trae, ¿sabes? Así, para cerrarla y tal. Es súper práctica para llevarlo en el bolso, cuando nos vamos de viaje o lo que sea. Aquí se aprovecha todo. Y bueno, esta cajita, pues aparte de traer cinco productos, que son estos los que traen, ¿vale? Que ahora vamos a ir viéndolo uno por uno. Pues también traen como un pequeño dosier así, pues, con un montón de información de que es lo que se lleva, la anatomía de Night Girl, las tendencias de pelo, muchísimas cosas. Entonces, información súper bien, que siempre es bueno tener información de todo. Y bueno, no me voy a enrollar más. La cajita, como sabéis, si no os lo digo, es de cuesta la suscripción 13 euros al mes, se puede cancelar en cualquier momento. Y bueno, pues, esta es la del mes de febrero. Vamos a empezar con un producto que, sobre todo en el blog de ellos, es el producto estrella. Y bueno, viene en esta en esta cajita, ¿vale? Y seguramente habéis oído mucho hablar de este producto, ¿vale? Es de la marca Beauty Protector y es el aceite protector de argán para el cabello, ¿vale? Es una mini talla. Voy a decir, lo que trae, pone que la firma de Culto Beauty Protector reinventa el aceite capilar, protege del calor de secadores y planchas y fortalece y da un brillo espectacular. El tamaño grande, el tamaño original, cuesta 19 euros, ¿vale? A mí me gustan mucho los tamaños así, pues como he dicho antes, si vamos de viaje o lo que sea, es muchísimo más práctico que ya el bote grande. He oído muy, muy, muy buenas críticas de este aceite. Como sabéis, yo el que uso es el de Replon y bueno, con el de Salon Height también, los estoy ahí ahí turnando. Y tenía muchas ganas de probarlo porque de aceites capilares escucho mucho, mucho solar de esta marca. Así que ya os contaré en productos terminados, en favoritos, lo que sea. Lo siguiente que viene me sorprendió porque es una marca que yo hacía muchísimo tiempo que no escuchaba y es de la marca Ejeco. A ver si lo veis. Ejeco. Esta marca creo que es inglesa y antes tenía mucho boom pero ya no se suele escuchar mucho, la verdad. Esto es un eyeliner, pone mini black like liner, el precio del tamaño real cuesta 11 euros. Y bueno, pone que con una punta con la forma y tamaño perfecto para tener el control total sobre la línea. Es el layer line más fácil de usar. Palabra de Edgar. Bueno, este trae 1,2 gramos. Y bueno, es negro y os voy a los puntos así. En el blog, si no está subido, tiene que estar al subir. Van a estar las... Mira cómo pinta. Es un negro súper, súper pigmentado. Y bueno, me acabo de manchar entera. Bueno, como estaba diciendo, pigmentado muchísimo. Y en el blog están todas las fotos colgadas con los swap y todo por si queréis verlo mejor en fotografía, ¿vale? Que siempre las fotos tienen mejor calidad que se ve más detenidamente. Os voy a dejar en la cajita de información el enlace al blog para que lo veáis. Seguimos con... con este producto que es de la marca Queshi. Es un Intensive Body Scrap. Es un exfoliante corporal. Y bueno, aquí pone exfoliante corporal que elimina las células muertas de la piel dándole un aspecto uniforme y potenciando el efecto de los tratamientos. Ya sabéis que si exfoliamos bien la piel, hacen más efectos las cremas que nos ponemos. Yo siempre lo uso una vez a la semana y me va genial. Este producto, el tamaño real cuesta 14,50. Y bueno, este trae 50 mililitros. Y bueno, no tiene parabenos. Y está formado por aloe vera, camomila y centella asiática. Así que, pues, elimina las células muertas de la piel. Estimula el proceso renovador celular. Genial. Vamos a ver cómo huele. Mmm. Voy a enseñaros para que veáis. A ver si se ven los granulitos. Tiene unos granulitos bastante gorditos. Ahí se ve perfectamente. ¿Vale? Y bueno, como es corporal, pues, no hay problema. Y huele súper bien, ¿no? Me gusta mucho el olor. Bueno, vamos, seguimos con otro de los productos. Este es de la marca Ainhoa. Es un tónico. Sen Skin. Y bueno, este pone Luxe tónico facial. El tamaño real cuesta 27 euros. Y bueno, es un tónico facial con extracto de caviar. Efecto calmante. Perfecto para pieles secas y estresada. Un auténtico lujo para tu limpieza diaria. Yo no tengo la piel seca. Yo la tengo mixta. Pero sí la tengo estresada. Y últimamente más. Así que me va a venir muy bien. Trae 50 mililitros. Y bueno, lo típico. Ya os contaré en productos terminados, en favoritos, lo que sea antes. Y lo último que viene es de la marca The Balm. Estáis altos de escuchar esta marca. Bueno, es este tinte para mejillas y labios. Es el Stainac Beauty Queen. Tinte para labios y mejillas. El tamaño real cuesta 12,50. Yo eso de los tintes lo veo bien a este tamaño porque esto tarda un montón en... Como pigmenta tanto, tarda un montón después en gastarse. Así que el tamaño que trae es de 1,2... A ver si enfoca. No como 2 mililitros. Y bueno, el formato es tipo gloss. Vale. Y lo voy a aplicar. Y tengo que decir que cuando me lo apliqué se me quedó la marca. Bueno, es este. Es un color muy natural. Aunque aquí se ve muy intenso. Bastante natural. Tipo para efectos labios mordidos. Queda genial. Voy a quitar el eyeliner. Que es que... Mira, estoy dando con desmaquillante la toallita y todavía se ve el Legend Line y un poco de lo que he puesto ahí. Exagerado lo que vi inventa. Bueno, esta es la cajita de este mes, como he comentado antes. Deciros eso, que me encanta la bolsita. Que son productos, la verdad, que de marcas muy, muy, muy buenas. Y nada, contadme si estáis suscritas a esta cajita. Si la tenéis y os han venido productos diferentes, que sé que ellos iban cambiando las cajitas con diferentes marcas. Y nada, os voy a dejar también el link en la cajita de información a su web por si os queréis echar un vistazo. Para que veáis las marcas que patrocinan ellos, que participan en su cajita, ¿vale? Y nada, lo dicho, que si queréis ver fotos, en el blog está a vuestra disposición. Y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.